¡Gracias! Y cuanta 30 segundos ¡Ay! Ahí, se va a examinar, a ver ¡30 segundos! ¡Quien va a estar escuchando! ¡Quien va a estar aquí! ¡En su ánimo! ¡Qué difícil de la carrera! ¡En su ánimo! ¡En su ánimo! ¡En su ánimo! ¡En la escena de acá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Volví a verla! ¡Volví! ¡Volví a caos! ¡Volví a caos! ¡Gracias!